Vamos con tres maravillosas noticias de Leo Messi, empezamos por la primera Leo Messi fue galardonado con el premio al mejor jugador del partido en la finalísima que conquistó Argentina contra Italia por 0-3 El jugador Rosarino asistió en el primer tanto a Lautaro Martínez y participó en la jugada del 0-3 de Paulo Dybala Rosó en varias ocasiones su tanto pero entre un Gianluigi Donnarumma inmenso Y la defensa italiana lograron desmontar las ocasiones del futbolista del Paris Saint Germain Messi recibió el premio de las manos de Alexander Caferin, presidente de la UEFA En la ceremonia de entrega de trofeos en la que Argentina recogió este título que enfrenta al campeón de la Europa y al de la Copa América En una especie de recuperación de la Copa Artemio Franchi que conquistó por última vez Argentina en 1993 de la mano de Diego Armando Maradona Por tanto Messi MVP en este segundo título del argentino con su selección Y es que desde el rival desde Italia se han rendido ante la pulga Argentina aplastó a Italia en la finalísima con una gran versión de Lionel Messi Tras el partido Daniel de Rossi fue muy elogioso con el 10 y dejó en claro que en Europa nunca dudó de él Argentina es un gran equipo, los jugadores son muy buenos y lo sabíamos Algunos son increíbles como Messi, Di María, tienen todas sus chances para ir a ganar el mundial También hay muy buenos equipos, me gustaría que Argentina gane el mundial comenzó El ex futbolista con pasado en Roma y Boca agregó No sé si el COVID puede parar a Messi Creo que solo los que dudaron de Messi fueron los argentinos Nos damos cuenta que es más grande, que los años pasan Va a ser siempre difícil mantener el nivel que tuvo por 15 años Nunca dudamos que es el mejor del mundo Aquí en Europa es muy claro, alguna vez en Argentina se lo olvidaron de eso Pero creo que la Copa América ayudó muchísimo para solucionar ese tema Cerró de Rossi Por tanto, Daniel es de Rossi que se rinde a un Leo Messi que volvió a ser determinante con su selección Messi volvió a ser Messi El día de Argentina, en un momento turbio en lo que a sensaciones se refiere por su marcha del Barcelona El club de su vida y su adaptación a un Paris Saint-Germain en el que no es protagonista, lo es Mbappé Se sintió de nuevo como quien de verdad es en la finalísima Emano esa figura que lleva el mundo balompédico a pensar que es uno de los mejores, si no el mejor de la historia Ante toda una campeona de la Europa que justo es también decir no estuvo nada inspirada La Pulga campó a sus anchas Desequilibró, puso balones entre líneas, mareó defensas y fue defensivo como ha sido siempre Hasta regresó aquello de recibir varias tarascadas de contrincantes que no encontraban la manera de detenerle No se coló en la lista de anotadores pero regaló dos asistencias marca de la casa En la primera controló la pelota con Di Lorenzo como retador Se dio la vuelta, arrancó y le superó en velocidad Así es como ha dejado a mil y un zagueros a su espalda y así lo hizo de nuevo Esta vez para vestir a Lautaro de goleador Su compatriota aguardaba su pase de la muerte y no falló En la segunda Messi arrancó de nuevo para montar prácticamente el solo Un ataque que le llevó a plantarse en la frontal de Donnarumma Ahí acabó por verse superado por la defensa que le arrebató la pelota Pero el 10, listo y atento, aprovechó la carambola de rebotes que se generó Para tocar el, el último, el cuero y acercárselo a Dybala que materializó el 0-3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!